Si buscamos a alguien especial, protagonista de estos signos del elemento agua, el signo de escorpio como tal, tenemos a una mujer que ustedes ya conocen, pero que quizás no saben de sus características. Y aquí me acompaña, tengo el honor de recibir como escorpiana, Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1995, diseñadora de moda, bienvenida a los astros. Muchísimas gracias, la verdad por la invitación, súper interesante esas cartas, me hubiese sabido, me vengo de dorado ya. Bueno, yo creo que ese va a ser el amuleto que quieres o necesitas cargar para que esos contratos que vienen por allí o cada uno de los proyectos se hagan realidad, Jacqueline. Vamos con tu signo, tú eres representante del signo de escorpio, pero Jacqueline Aguilera ya está preparada para la batalla, fíjate que hay un renacer allí como el ave fénix. Ya yo tengo todas las herramientas, ya yo estoy lista, ya me preparé y lo que estaba destruido estará en mis manos para reconectarlo. El mes de abril para ti va a ser un mes clave porque es donde despegas otra vez el vuelo y donde cada una de las cosas que viniste trabajando desde el año 2016-2017 comienzan a hacerse realidad. Para Jacqueline Aguilera es otra vez un año donde el llamado espiritual te toca la puerta, el conectarte quizás con oraciones, con meditación, con rezos y con algunos temitas espirituales que en algún momento los dejaste como de un lado por la misma rutina, este año te vuelven a tocar la puerta y te vuelves a conseguir con maestros de vida. Es necesario la sabiduría, el conocimiento, los estudios, poderlos realizar otra vez. Porque en esa necesidad de estudiar va a estar la clave que entre 2020 y 2021 quizás puedas formar parte de una gran empresa, de una escuela, de una institución como tal, donde tú seas la que enseñas a otras e incluso puedas ser vocera mundial de algo. ¿Quieres enseñar algo este año, Jacqueline? Qué interesante. Bueno, no tanto querer, sino había pensado en emprender un curso, de hecho me comprometí hace poco tiempo, aprender a coser. Ok. A coser, pero de verdad, verdad, porque uno a veces puede medio tontear, pero sí me propuse aprender a coser. Yo respeto mucho el trabajo y los estudios de los diseñadores y pues nada, en eso estoy. También retomar algo, ya que dices que de repente debo estudiar, retomar los estudios de Derecho, que siempre ha sido una inquietud, pero bueno, para todo el tiempo. Esta parte de la educación como tal no solamente la vas a utilizar para ti, sino que después que te des cuenta que es como un don lo que estás aprendiendo y que se te hizo sumamente fácil, vas a tener esa particularidad y esa humildad de enseñárselo sin costo a alguna otra persona y puede comenzar como un proyecto muy pequeñito y terminar como algo, como te lo dije anteriormente, a nivel mundial. Por otro lado, dice, es tiempo de que sueltes a otro. Yo sé que quieres ayudar, quieres enseñar, pero no te puedes olvidar de Jacqueline. El estar muy consciente de que cada una de las cosas que vayas a realizar tienes que sentirte bien para que el cuerpo no te vaya a pasar facturas, sobre todo el área de los dientes, los huesos, las articulaciones y la piel. ¿Es tu área sensible? ¿De qué? ¿De no tener tiempo para mí? Sí, de no tener tiempo para ti y de que te puedas enfermar en esas zonas del cuerpo. Bueno, yo creo que no necesariamente. En realidad sí me gusta. Tengo bastante tiempo libre. Mi hija empezó a estudiar en la universidad fuera del país este año, que está culminando. Y la verdad, este año para mí ha sido de tener más tiempo y de repente dedicarme a muchas otras actividades que antes no lo hacía, por estar enfocada más al tema de ser mamá. Bueno, este año te invitan otra vez a estar como retomando la esencia de Jacqueline como tal, pero cuidado con esas zonas, ¿ok? Huesos, dientes y piel que van a ser las zonas sensibles. Si lo que quieres es esa conexión ancestral, es necesario que medites, sobre todo al pie de un árbol, al pie de esa madera gruesa, esos robles o árboles ancestrales, porque allí es donde tú te vas a conectar con cada una de las memorias que vienes arrastrando de vidas pasadas para que te actives en la sabiduría. Me llama mucho la atención que yo a veces lo hago, me sale de hacerlo cuando troto al aire libre, no me gusta ir al gimnasio, y de repente veo un árbol súper grueso o algo así que no ha sido un paso de rutina frecuente, porque lo hago donde quiera que voy, donde quiera que estoy, así que sea media horita salgo a correr. Y entonces la gente dirá que estoy un poco loca porque me pego a los árboles o lo toco y es una conexión especial. Bueno, esta carta que habla de la sabiduría, de la conexión con el Padre, tiene que ver con honrar a los ancestros, sobre todo a los que ya no están en este plano, y en esa conexión de vidas pasadas quizás te conectabas mucho con los árboles, con la naturaleza, y allí es la voz interior. Si en algún momento necesitas recibir un mensaje de esos seres de luz, tu lugar es un árbol y ya lo habías sentido. El color para los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, y esto lo digo no solamente para Jacqueline, sino para todos, va a ser ese color que comienza a brillar para cada uno de ustedes, dorados, plateados, bronces, para que cada una de las cosas que quieran que fluya como el elemento agua se dé sin los celos, sin el ego, e incluso sin las inseguridades que a veces nos está pasando a todos. Un amuleto para ti, un árbol de la vida, porque allí vas a honrar a la familia, si eres cáncer, escorpio y piscis, y en este caso para ti Jacqueline, y también los va a hacer conectarse con la sabiduría ancestral. Así que ahí ya tienes cada una de esas predicciones para 2020, y para ustedes cáncer, escorpio y piscis. Gracias por aceptar la invitación, te deseo un feliz 2020, y que cada uno de esos proyectos que vas a hacer y que vas a firmar, nosotros podamos compartirlo contigo, para que esa sabiduría llegue a muchísima gente que siempre te sienta. Un millón de gracias, claro que sí, gracias de verdad por la invitación. A ti mi amor. Y esos deseos que se retribuyan a la familia venezolana, y a todas las personas que ven tu programa. Amén. Éxitos. Que sigas brillando con luz propia.